¿Qué tal amigos? Continuamos con el curso básico de Excel. En esta clase vamos a ver la interfaz y las herramientas de Excel. Recuerda que mi nombre es Marcelo Garzón. Bienvenidos todos al curso básico de Excel. Segunda clase, herramientas de Excel. En esta clase vamos a aprender a conocer las partes de Excel. Primero vamos a abrir Excel. Podemos abrirlo directamente desde el acceso directo que está en nuestro escritorio. O lo podemos buscar aquí en la barra de búsqueda colocando Excel. Una vez encontremos la aplicación, vamos a abrirla. Vamos a darle doble clic. Muy bien, cuando abrimos Excel por primera vez encontramos esta pantalla. Encontramos al lado izquierdo este menú que aún no lo vamos a utilizar. Y también nos ofrece unas plantillas totalmente gratis que las vamos a utilizar en el curso intermedio de Excel. Por el momento vamos a abrir un libro en blanco. Muy bien, lo primero que resalta a la vista cuando abrimos un libro en blanco de Excel son estos cuadros o rectángulos que se llaman celdas. Es muy importante que tengan estos nombres en cuenta porque los vamos a utilizar mucho en Excel. Muy bien, decíamos que estos cuadros son las celdas y estas letras que están en la parte de arriba se seleccionan verticalmente y se llaman columnas. Y si seleccionamos en el menú del lado izquierdo los números, si le damos clic se selecciona horizontalmente y estas representan las filas. Entonces ya sabemos que horizontalmente son columnas y verticalmente son las filas y cada una de estas son las celdas. Aquí es donde nosotros vamos a escribir los números o también las letras. En estas celdas también vamos a escribir las fórmulas que vamos a utilizar más adelante para realizar operaciones un poco más complejas. Tenemos en la parte de arriba el menú principal en donde tenemos una serie de herramientas cada vez que seleccionamos un menú de estos. Si le damos en inicio se nos activan unas herramientas las cuales vamos a utilizar en este curso. Luego si le damos en insertar se nos activan otras herramientas y así sucesivamente cada vez que nosotros le damos en cualquier menú se nos despliegan las diferentes herramientas para cada menú. Si nosotros nos posicionamos en esta celda, miren que tenemos en la columna D y también en la fila 4. Entonces si nos posicionamos en esta celda, en el cuadro de nombres aparece D4 porque es la intersección entre la columna D y la fila 4. En esta parte encontramos el cuadro de fórmulas que es cada vez que nosotros escribimos algo aparece en ese cuadro de fórmulas. Esta es el área de trabajo de Excel que está formado por celdas, columnas y filas. El número total de filas y columnas de una hoja de cálculo de Excel es de 1.048.576 filas por 16.384 columnas. Si nosotros escribimos en una celda un número que sobrepase el tamaño de la propia celda, observamos que si nos posicionamos el número es mucho más largo. Entonces para ajustar el tamaño podemos mover el mouse por el lado de la columna hasta que se vuelva una X o unas flechas. Seleccionamos con clic izquierdo y estiramos hacia la derecha para que quepa todo el número. Lo mismo que las filas podemos pasar por encima de la fila número 3 y miren que ya se convierte como en una cruz negra. Seleccionamos y ampliamos el tamaño de las encas. En estos momentos estamos trabajando acá con la hoja número 1, pero podemos agregar cuantas hojas nosotros queramos. Y podemos también cambiarle el nombre y el color. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar cambiar nombre. Acá vamos a colocar datos. Damos clic dentro de cualquier celda para probar. Y acá donde está el más vamos a darle clic. Agregamos una hoja diferente, hoja 2. Vamos a cambiarle el nombre por datos 2. Damos clic por dentro, miren que ya tenemos unos datos aquí y aquí podemos escribir otros datos. También podemos cambiarle el color, vamos a darle clic derecho, color de pestaña y vamos a seleccionar el color verde. Y por último tenemos el menú del zoom, que es simplemente acercar o alejar la pantalla. No es que volvamos las letras más grandes o pequeñas, simplemente estamos acercando la vista. Muy bien, vamos al próximo ejercicio. Bueno, vamos a continuar el ejercicio escribiendo algunos datos. En la parte de arriba tenemos todos estos menús, por ejemplo, vamos a ir a inicio, al menú de inicio. Y noten que se nos desplegan una serie de opciones. Si por ejemplo nosotros queremos cambiarle el color a este código o a este nombre alfanumérico, simplemente nos dirigimos al color y le damos cualquier color al fondo. Si queremos cambiar la letra, vamos a esta opción que dice color de fuente y la cambiamos por verde. Vamos a escribir acá en esta parte un número para que ustedes noten el cambio. Vamos a seleccionarlo y acá en el menú de inicio, si nosotros le damos a esta opción, se nos habilita la opción de fuente, donde nosotros podemos cambiar el tamaño, el color de la fuente. Por ejemplo, vamos a cambiar el estilo de fuente y noten que nosotros seleccionamos, nos posicionamos en la columna H4, como indica aquí en el cuadro de nombres, y vamos a cambiarle los colores, por ejemplo, a amarillo y el fondo vamos a colocarlo un azul oscuro. Si queremos cambiarle el tamaño, podemos seleccionar acá un tamaño más grande, y también podemos jugar con este aumentar o disminuir dando clic en cada uno. Podemos resaltar los bordes de ese cuadro, ahí no se nota mucho, pero vamos a seleccionar por ejemplo este, y vamos a seleccionar todos los bordes. Así podemos hacer tablas fácilmente con Excel. También podemos colocarlo en negrilla, cualquiera de los números o letras, vamos a colocar una acá para que se vea más fácil, seleccionamos y le damos en negrilla. Podemos darle también la cursiva y el subrayado. Podemos utilizar cualquiera de estas fuentes para cambiarlos como ustedes deseen. Esta segunda parte del menú, de esta segunda herramienta, es la alineación. Nosotros podemos mover de sitio, podemos colocarla hacia arriba, a la izquierda, a la derecha o hacia el centro. Así podemos alinearla. También podemos darle símbolos de pesos o porcentajes en la opción del número. Podemos desplegar desde esta flechita, vamos a darle en moneda, vamos a quitarle decimales, o vamos a dejar los dos decimales y le vamos a dar en aceptar. Pero vamos a colocarle también el símbolo de pesos. Vamos a darle en aceptar y ya nos cambia el número con símbolo de pesos y con dos unidades decimales. En este menú de estilos también nosotros podemos darle un formato de tabla. Si seleccionamos por ejemplo esta tabla que hicimos, la seleccionamos con clic izquierdo sostenido y arrastramos hasta donde nosotros queramos. Vamos a darle en formato de tabla y si seleccionamos por ejemplo esta, le vamos a dar en aceptar y con encabezados. Vamos a cambiarla, vamos a ir a inicio, vamos a darle en formato de tabla y ya podemos jugar con los colores que nosotros deseamos para estas columnas. Ahora si pueden ir entendiendo para qué sirven cada uno de estos menús. Este es simplemente un tutorial en el cual vamos a aprender a reconocer todas las partes de Excel. Ya reconocimos la barra de menú, la barra de herramientas, el cuadro de nombres y tenemos aquí también el cuadro de fórmula. Acá cada vez que nosotros insertamos una fórmula aparece en este lado, pero eso lo vamos a ver en un tutorial más avanzado. Ya saben que las columnas son con las letras verticalmente y las filas son con los números horizontalmente. Tenemos por este lado la hoja 1, así es como nosotros podemos agregar hojas. Vamos a agregar una hoja nueva para que entiendan, si volvemos a la hoja 1 fue donde trabajamos y por eso lo llaman hojas porque es como un libro. De hecho en estos momentos nos lo están nombrando como libro 1 de Excel. Volvemos a la hoja 1 y vamos a la hoja 2 y vamos a hacer una tabla nueva. Vamos a ir a dar formato y vamos a colocarla de esta forma, le vamos a decir que sí y ya tenemos dos hojas con dos trabajos diferentes. Podemos agregar las hojas que nosotros queramos y le podemos cambiar el nombre dándole clic izquierdo, cambiar el nombre y vamos a colocarle contabilidad. Vamos a darle enter para que lo cambie y también podemos cambiarle el color de la pestaña. Vamos a colocarlo en verde y esta hoja 4 vamos a colocarla en amarillo. Tenemos también la barra de desplazamiento, esta barra la podemos seleccionar con clic izquierdo y podemos movernos por todas las columnas hacia la izquierda o hacia la derecha. También tenemos aquí a la derecha la barra de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces podemos empezar a jugar con todas estas herramientas que nos da Excel. En la parte de acá tenemos el zoom. El zoom es solamente una forma de ver las cosas un poco más cerca. Más no, estamos ampliando la letra ni tampoco el tamaño de los números. Simplemente la vista va a ser un poco más cerca con esta barrita aumentando o disminuyendo. Continuamos con este menú que encontramos acá arriba en donde encontramos una raya que significa minimizar que si le damos clic el libro se guardará en el escritorio de Windows. Vamos a darle clic y no lo cerramos, simplemente queda guardado en esta parte de acá. Como pueden observar si le volvemos a dar clic, vuelve y abre el libro. La otra opción es minimizar el tamaño. Vamos a darle clic y nos vuelve un poquito más pequeña la ventana de vista. Lo podemos ampliar también pasando el mouse por todos los bordes de la ventana y se convierte en una flecha de doble punta para poderla estirar con clic izquierdo sostenido. Para los costados, para arriba y también para abajo. Si queremos que vuelva de la pantalla completa simplemente le volvemos a dar en el cuadro donde dice maximizar. Antes era minimizar, ahora es maximizar. Y la otra es esta X que es para cerrar ya el libro de Excel que nos permite también guardar los cambios que nosotros tenemos. De hecho, vamos a mirar de una vez como guardar el libro de Excel para guardar también los cambios. Podemos hacerlo directamente desde acá donde cerramos y le damos guardar los cambios. Pero si queremos también guardarlo de una forma mucho más estética con un nombre vamos a ir a archivo, vamos a ir a guardar como, vamos a seleccionar examinar y en el menú izquierdo vamos a seleccionar escritorio para guardarlo ahí o si tienen una carpeta específica la van a guardar. Recuerden que el libro se llamaba libro 1 con la extensión .xlsx Esta extensión .xlsx quiere decir que es un archivo de Excel como podemos observar en estas opciones que tenemos acá. Acá podemos guardar este libro, vamos a guardarlo con un nombre simplemente vamos a seleccionar antes del .xlsx y le vamos a cambiar el nombre por clase número 2 de Excel. Vamos a darle en guardar y vamos a ir al escritorio y acá encontramos el archivo de Excel, el libro que podemos nosotros guardar o enviar por un correo electrónico para poderlo compartir. Lo podemos guardar en una memoria o grabarlo en un CD. Si lo volvemos a abrir dándole doble clic encontramos el libro tal cual como lo guardamos anteriormente. No te pierdas la próxima clase de Excel donde vas a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir funciones avanzadas para que puedas dominar esta excelente herramienta. Aquí te dejo el enlace para que vayas directamente a la próxima clase. Recuerda que te habló Marcelo Garzón que tengas una excelente vida y nos veremos en la próxima clase del curso de Excel básico. ¡Gracias!